Oración de abundancia y cancelación de deudas económicas, muy efectiva. Gracias por formar parte de Fieles a Dios. Dios, tú que eres majestuoso y poderoso, imploro tu ayuda para salir de las deudas económicas que tengo en mi vida. Quiero declarar en el día de hoy, estoy protegido por el santo poder, la cancelación de todas mis deudas, que me tienen angustia y en zozobra por no ver ninguna solución. Amado Dios, dame las respuestas que estoy buscando para salir de todo lo que me aqueja. No te pido un milagro, necesito las herramientas para poder pagar todas mis deudas. Necesito tener la abundancia necesaria en mi vida para salir adelante, además de proveer lo necesario para toda mi familia. Que estas cargas tan pesadas que llevo se vuelvan más fáciles de sobrellevar, dándome la oportunidad, conseguir dinero con mejores oportunidades. Amado Dios, lléname de bendiciones para que mi vida esté llena de abundancia y también estabilidad económica. No necesito lujos o las mejores cosas, solamente te pido las necesarias para poder salir adelante. Bendito seas tu Dios por darme la salida en el medio, este gran laberinto donde no puedo encontrar la solución para tener dinero suficiente, para apoyar a las personas que quiero que además esperan más de mí que lo que puedo dar. Te pido, Padre mío, encontrar la solvencia económica rápidamente porque me encuentro en medio de tantas angustias, desolación donde no veo una solución. Si aparece un buen plan en mi vida, te pido que me apoyes para que todo salga bien. De esta manera poder solucionar todo esto que me aqueja. Coloca tu bendición sobre todo lo que hago porque sé que tu amor para mí completamente es incondicional. Declaro desde este día que ya estás actuando a mi favor. Asimismo mis deudas rápidamente desaparecerán de mi vida, ya que mi cuenta bancaria será bendecida con mucho dinero, que yo mismo ganaré en trabajos, que me darán mucho dinero ya que valorarán cada esfuerzo que haga. Amado Dios, consígueme estas soluciones que realmente espero. Sé que están a punto de ocurrir. Mi corazón se pone gozoso. Que por fin mis tormentos desaparezcan. En consecuencia tendré dinero para cancelar mis deudas, además de apoyar mi familia. Gracias Dios por hacer cada milagro tan posible y real como en los próximos días estará pasando. Declaro millones de bendiciones encomendadas por ti por medio de la intercesión del Espíritu Santo. Amado Dios, que siempre me ayuda y asimismo está pendiente de mí. Amado Dios, que tu poder siga colmando mi familia y mi presencia, siendo bendecida por tu amor puro, además de bendito. Finalmente gracias y millones de gracias, mi Señor. Soy un hijo afortunado de tener un padre tan digno y también tan noble. Amén. Amén. Gracias por ver el video.